Va que va, ya estamos grabando, Adriana. Qué nervioso. Ok, entonces teníamos que la empresa... Yo tenía duda aquí porque al momento de, bueno, de unirlos, ya ve que se pone mucho, uno, muchos y así. Y pues bueno, eso llevaba yo. Ok. Era empleado, ¿no? En lugar de empresa era empleado. Sí, sí. Perdón. Según yo lo había corregido. Ok. Tu número de trabajador del empleado era el atributo clave, ¿correcto? Ajá. Por lo tanto, debía ir subrayado. ¿Cómo lo subrayan? Ah, eso va a estar muy bueno. Formato del texto. A ver, espera. Ah, mira, aquí dice subrayado con diagonal U. Ahí está, ya le... De hecho ya lo primiste varias veces, creo. Sí, ya vi. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Este, cierra con una U. Bueno, ya, quedó. Cierra con una U. Ajá. Se ponen dos. Le borro una. Sí, es que, ajá, la U mayúscula, lo que va a ir subrayado tendría que ir entre U minúscula y U minúscula. Ajá. Entonces... Esa es mayúscula, la segunda es la que tiene que ser minúscula. ¿Y cómo la hago minúscula? ¿No se borra? No. Ah, pues entonces si quieres déjalo así. No creo que haya gran problema. Es diferente este diagrama que el de mis compañeros, ¿verdad? Sí, es que este es otro programa que se llama Diagram Designer. Y la verdad es la primera vez que lo veo. Pero no creo que haya... Como lo descargué de rápido, no me fijé. Ok, está bien, Adriana. Ok, entonces quedamos que el empleado trabaja en un departamento. La relación de muchos a uno. El departamento tenía un número de departamento y un nombre. Este, si quieres ahorita nos ayudas con el otro diagrama, Ángel. ¿Va? Ok, aquí con que le pongamos nombre es más que suficiente, Adriana. Ok. Porque, finalmente, pues sabemos que si el atributo está relacionado con el departamento, pues es... quiere decir que es una característica del departamento. Y ya se prohíe a don Juan, ¿este? Ah, ¿cuál va a ser el atributo clave? Ese, ¿no? Entonces, ese va a ir subrayado. Yo tengo una pregunta. Sí, Adri. Sí, Vanessa. ¿Cómo dijo que teníamos que subrayarlo en Diagram? Ahí en Diagram seleccionas la figurita del lado derecho. Tienes un panel como de propiedades, ahí hay una pestañita para texto y ahí vienen los botoncitos de negrita, itálica y subrayado. Sí, profe, ya vi. Gracias. ¿Está? Ok. Ay, ¿qué pasó? No sé, Adriana. Voy a ayudar. Qué oso. Porque ya no se abre, ¿verdad? No. A ver. Oprime tu tecla alt y el tabulador. No, 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 no te funciona. No. A ver, oprime tu... A ver. Abre otra. A ver. No se abre. Problemas técnicos, perdón. Este sí se abre, ¿verdad? ¿Viste, no? Al TF4 es para cerrar una ventana, Ángel. Me van a decir para apagarla, ¿no? Ajá. No, ¿qué hago? Este, le paso el host y reinicio mi compu, a ver si... Pero pues se va a perder tu diagrama, ¿no? Sí, de hecho, ¿verdad? Ok. Ángel, tú ya tenías el diagrama un poquito más avanzado, ¿no? Comentabas. Te paso el host y nos compartes tu pantalla. Gracias. Gracias. Listo, Ángel. Listo, Ángel. Listo, Ángel. Aquí, va más o menos, detalle, los atributos. ¿Cómo se representan los atributos? Con óvalos. Con óvalos. ¿Va? Entonces, ahí Ángel creo que... A ver, ponte ahí en... Selecciona el número de trabajador. Y en donde dice Edit Image, de ahí del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, en los botoncitos que tienes abajo, hay uno que dice Edit Image. Ah, no, ese no es. No, perdón, Ángel. No, sí, vamos a tener que insertar los óvalos con el... Con los nombres de los atributos BAMP. Gracias. 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 Por eso tratamos que con un esquema que pueda leerse en blanco y negro pueda interpretarse correctamente. Si le quieres poner color, pues se va a ver más bonito, más presentable, pero en realidad no nos está metiendo más aspectos de funcionalidad. ¿Va? Sí, profesor, gracias. Sí, profesor. Ok. Ok. Chicos. Vientos, Ángel. ¿Sí se comprende el diagrama de Ángel? Sí. Ok. Ahora. Acabo de hacerle un cambio a la tarea. En realidad solo, ya ven que les decía, tienen que hacer modelo conceptual, modelo relacional, y luego el diccionario de datos. Ahorita cambié los pasos del modelo conceptual al diccionario de datos. No es... Solo cambié el orden. Vaya. Creo que así se les podría ser más sencillo comprender cómo vamos a ir dando el saltito. El diccionario de datos no lo habíamos... No lo habíamos visto como lo planteo en esta ocasión. Creo que puede ser una herramienta que, aunque nos va a involucrar un paso extra en el diseño de la base de datos, yo espero que a ustedes les pueda ayudar para comprender mejor cómo van a utilizar o cómo van a trabajar con su base de datos. ¿Va? Entonces, la parte... El segundo punto del problema es crear un diccionario de datos donde se indiquen los atributos, las entidades, el tipo de dato del atributo, el tipo de dato MySQL, el dominio, y al menos tres ejemplos de los valores que puede tomar el atributo. Y ahí les puse una tabla. Entonces, ¿quién de ustedes quiere aventarse la tabla para el diccionario de datos? Esta la pueden hacer, por ejemplo, en Word. Gracias, Ángel. Ahorita yo... Si puedes tomar una foto de tu archivo del diagrama y compartirlo a través del chat, te lo agradecería mucho. Porque vamos a seguir revisando tu diagrama. Entonces, ¿quién nos ayuda con el diccionario, chicos? Si no participan, se va a acabar la clase y ya no nos va a dar tiempo. Y el sábado vamos a tener que continuar con esta misma actividad. Y van a tener menos tiempo para resolver sus ejercicios. Si quiere yo. ¿Sí? Ok. Va, Adriana. Ángel, ¿le puedes pasar el host a Adriana, por fa? Listo, Adriana. Dijo que íbamos a seguir una tabla. Ajá. ¿Puedes compartirnos tu pantalla y si quieres abre Word? Sí, voy. Ajá. 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 Bueno, al menos en Word, si se cierra el documento, ahí sí se autorreactiva. Ja, ja, ja. Ya, sí, aquí sí se guarda. Ok, vamos a insertar una tablita con seis columnas. Y, pues, no sé, unas siete, ocho filas. Ok. Si vemos ahí la actividad, en la primer columna el encabezado es entidad. En la segunda es el atributo. En la tercera, tipo de dato. En la cuarta, tipo de dato MySQL. En la quinta, dominio del atributo. Y en la sexta, dice ejemplos. ¿La tenemos que realizar así, tal cual está? Sí, esta sí. ¿Va? Ok. Ángel ya nos acaba de compartir la... su imagen, la imagen de su... de su diagrama. No. 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 Aún tengo que ver la foto, ¿verdad? Este, sí, Adri. Me la va a mandar, Ángel, por Watts. Se me hace más fácil. Ah, que me gustaría que la pudiéramos ver todos, junto con la tablita. Ah, ok. Entonces, ¿la pego aquí? Ah, ajá. A ver, voy a intentar. Bueno, no es necesario tanto como pegarla. Si te vas aquí a la reunión... Ajá. Ahí tienes, en la parte del chat. Ajá. Ahí mandó Ángel el diagrama. ¿Pieres que te la mandé, Adri? Ya lo terminé. A ver, por fin. Ahí en captura. Oye, Ángel, es que se mandó, pero sin la extensión del archivo. ¿Es PNG o JPG? Te lo mando en captura, en buen archivo. PNG. Adri, ¿así como lo guardas? ¿Se puede guardar en PNG o...? Ahí está, ahí está. Yeah. Acuérdense que Diagrams tiene la opción para exportar su archivo a PNG directo, ¿va? Para que no tengan que hacer las capturas. Y queda mucho más presentable el PNG que exportan. Ok. Entonces, tenemos el primer atributo, que sería, por ejemplo, el número de trabajador. ¿A qué entidad pertenece? Empleado. Ok. Ok. ¿Qué tipo de datos sería? Si tomamos los tipos de datos básicos, que sería el entero, decimal, fecha hora, texto o... Ok. Ahora, ¿cuál sería el tipo de dato de texto, de todos los tipos de datos tipo texto? ¿Cuál sería el tipo de dato de MySQL que utilizaríamos? Acuérdense que MySQL tiene char, barchar y texto. ¿Cuál sería el tipo de datos? Sería barchar. Ok. Sería un barchar. ¿De cuántos caracteres? ¿Como 45? Espérense, espérense, espérense. No, se me van las cabras con ustedes, jóvenes. No, a ver, ¿no? ¿Lo borro? Amiga, es con V. ¿Con V? Ok. Ahora, el número de trabajador sería un número, ¿no? Un numerito, eres el trabajador 10, eres el trabajador 20, eres el trabajador 150. ¿Entonces ahí podemos poner cualquier número? Ajá. No, espérame, espérame, Adri. O sea, el nombre del atributo estaba correcto. Ok. Pero el valor que tendría, o sea, tu valor, el número de trabajador puede ser, eres el trabajador 150, eres el trabajador 1000, eres el trabajador 20, eres el trabajador 100. ¿No? ¿No? Ajá. O sea, es un número. Entonces, ¿qué tipo de dato sería? El texto es cuando es un texto, cuando son como letras. Sería número. ¿Entero o decimal? ¿Decimal o entero? Número entero. ¿Ok? Le pongo así tal cual, el número entero. ¿Entero? Ajá, ajá. Tenemos distintos tipos de datos enteros en MySQL. ¿Cuál de todos utilizarían? ¿Podría ser decimal? ¿Por qué decimal si el tipo de dato habíamos dicho que iba a ser entero? Esa, esa, a ver, ya, ya ahí me perdí, chicos. ¿O bar chart? ¿Bart chart para qué tipo de dato es? Para texto. Para texto. Entonces, si ya habíamos concluido que el tipo de dato era entero, MySQL, recuerden que tiene varios datos, varios tipos de datos para números enteros. Váyanse por ahí a la presentación 1.2.5. Del tema 2.5. Ahí tienen. ¿Perdón, Aníbal? No se pone INT. ¿INT? Ajá. Podría ser integer, ¿no? Bueno, yo digo. ¿Aquí lo escribo entonces? Intergear. Ajá. ¿Cómo se escribe? Entero, así. Y ya nada más le quitamos el 45. Ahora, entonces, tienen que checar las presentaciones para ver cuál es el tipo de dato que tiene, que corresponde. De MySQL, aquí es integer, hay otros tipos de datos que también son para números enteros. Lo que cambia es el rango de valores que maneja cada tipo de dato. Por ejemplo, TinyInt es de 0 a 255. Entonces, si yo quisiera meter el valor 1000, no me cabría en un TinyInt, porque TinyInt solo llega hasta 255. Entonces, por eso tienen que checar los datos, los tipos de datos de MySQL. Ahora, el dominio del atributo. El dominio son los valores que puede tomar el atributo. ¿Qué valores podría tomar el atributo número de trabajador? ¿Qué valores pueden ser números de trabajador? Y en la siguiente columna, algunos ejemplos de números de trabajador. Si quieren, vamos primero con los ejemplos. A ver, tres ejemplos de número de trabajador. Pues diría un número, ¿no? Ajá. 001, 02, 02. A ver, 001. 002. Y 003. ¿Así, profe? Sí, nada más aquí, Adri, yo te recomendaría que no le pusieras el guioncito al principio, porque podría confundirse con números negativos. Ah, ok. Menos uno, menos dos, menos tres, ¿va? Le podemos poner una coma y así que se han ido. Sí, sí, una coma o un ejemplo en cada línea, así como lo hizo Adriana. Ahora, dominio del atributo. ¿Qué valores pueden ser números de trabajador? ¿Cuál es el número de personas que trabajan en...? Ah, no necesariamente, Samantha, porque quizás tú ya vas, tú tienes ahorita 100 empleados. El siguiente empleado que contrates sería el empleado 101. Pero, ¿qué pasa si entre lo que tú contratas al empleado 101 y... Bueno, mientras contratas al empleado 101, se van 50 empleados. Tú tendrías que registrar ahora el nuevo empleado, sería el empleado 101. Pero ya se te fueron 50, entonces tendrías actualmente 51. Entonces, el número de empleados no es... El número de empleados que tienes en tu empresa no es como el siguiente número de empleado que asignas. ¿Sí que estamos o no estamos correctos? No lo sé. Ok. A ver, profe, otra vez. A ver, una y ya, profe. Una y ya. La última y nos vamos. A ver. El dominio de un atributo son los valores que puede tomar ese atributo. Como ejemplo, ahí tenemos que puede ser el número 1, el número 2, el número 3. Podríamos tener el número 150, el número 200, 300, no sé. Vamos asignando consecutivamente, ¿no? Entonces, ¿qué valores pueden ser valores que puedan ser número de trabajador? De forma genérica. Ahora, una regla, por así decirlo, que me diga si un valor puede ser número de trabajador. Ah, ¿podría ser lo que dijo del número de seguro social? El número de seguro social sería otro atributo, ¿no, Samantha? Es una característica de tu empleado, ¿sí? Por lo tanto, sería un atributo. ¿Qué valores puede tomar el atributo trabajador? Número de trabajador. ¿Qué valores puede tomar el atributo trabajador? ¿Qué les llega a su mente? Pues a mí como que, pues el número, por ejemplo, el tamaño de la empresa y cuántos trabajadores, bueno, cuánto es el límite que tiene. Eso sería, tal vez. Pero, ¿qué pasa si tú tienes 100 empleados? El siguiente empleado que contrates sería el empleado 101. ¿Correcto? Sí. Hasta ahí vamos bien. Ajá. Pero, ¿qué pasa si antes de que tú lo contrates, despides o te renuncien 50 trabajadores? Tu nuevo empleado seguiría siendo el empleado 101. ¿Correcto? Sí, sí. Sí. El número total de empleados no sería 101. Porque ya se te fueron 50. Sí. Entonces, serían 51 empleados. Entonces, no es tanto. Va más o menos por ahí. Ajá. Pero no es exactamente el número de empleados que tienes en tu empresa. Número de empleados total que tienes en tu empresa. ¿Es el nombre? ¿Cómo el nombre, Vane? Pues porque si se va el empleado, pero tiene el mismo número, lo que cambia podría ser el nombre. Profe, este, busqué algo, bueno, y, bueno, quedó, no me queda muy claro. Son reglas que describen los valores legales de un tipo de campo. Ajá. De hecho, habían ustedes hecho un glosario, ¿no? Que se supone que todos leyeron. Ajá. Ok. Es una regla. Entonces, por eso les digo, de forma genérica, un atributo, el dominio de un atributo es una regla que me indica qué valores puede tomar un atributo. ¿Ahora? ¿Ahora? Ajá. No, no, no. Ya se va a acabar la llamada. ¡Auch! Perdón, no había agarrado la onda. ¿Ainda vamos a hacer, no? No. No. No.